El proyecto Guías por un Día es una propuesta educativa que desarrolla el Museo Canario y la Fundación DISA que lo que trata es de convertir al alumnado de ese bachillerato en los guías del museo. Es un proyecto muy innovador por el cual capacitamos a los escolares a que tomen la iniciativa y el liderazgo de convertirse en verdaderos guías para su clase. El equipo del Museo Canario ha dado con un recurso que va a resultar absolutamente interesante para los niños y para las niñas en forma de maletas que van a descubrir y que le van a permitir trabajar una parte de lo que después van a poder ver en el museo. Los alumnos del Liceo Francés Internacional de Gran Canaria han tenido la oportunidad de tener en sus manos un pedacito del Museo Canario. Hola, buenas. Estamos aquí para explicar unas cajas que nos han venido del Museo Canario al Liceo Francés de Gran Canaria. En estos maravillosos maletines también podemos encontrar un cráneo de una mujer. Es un aprendizaje para ellos bastante importante, tanto a nivel pedagógico como a nivel emocional. Pues la experiencia de ponerme en el papel del profesor ha sido increíble, la verdad. Y me ha parecido que ha sido una manera muy bonita de aprender algo nuevo y que no habría hecho antes. Y entonces me pareció muy interesante. Fueron guías a un trabajo muy difícil y me parece una figura muy importante dentro de un museo y que aporta algo a la sociedad.